¿Se me escucha? ¿Se me ve? Buenísimo. Bueno, yo soy Tiago y estoy acá porque mi hermano Franco me invitó a participar en este documental en el que nos vamos a estar tirando todos los meses de este invierno 2023 a la pileta. Para convencerme me habló de esos momentos en los que el miedo no te permite hacer algo, ¿no? Tenés que hablarle a la chica que te gusta y no te animás, tenés que dar una presentación en público y no podés, o estás intentando estacionar en paralelo y te das cuenta que no lo podés meter en dos maniobras y al mismo tiempo ves por el espejo retrovisor y te das cuenta que hay alguien esperándote. Y un auto, ahí. Y empezás a sacarlo y tenés un segundo en el que decís intento meterlo de vuelta, tengo el tiempo para meterlo de vuelta, tengo el espacio, es un espacio muy grande para mi fitito, pero sentís que el de atrás te está jugando. ¿Cómo sabés? No sabés porque tiene los vidrios polarizados, no le llegás a ver la cara, pero bueno, igual decidís irte, dar una vuelta y no encontrás lugar. Y volvés a ese lugar para ver si ese tipo era tan fracasado como vos y tampoco lo pudo meter. Pero llegás y no, está ocupado. Esa Chevrolet Captiva SUV de 7 asientos color verde-amarillo lo clavó. Lo clavó en ese espacio. 10 centímetros del cordón. A mí me parece imposible. Pero bueno, terminás no pudiendo estacionar ahí, llegás tarde al lugar al que tenías que ir, te termina cortando tu nombre. Bueno, cuestión que me habló de ese segundo en el que el miedo te paraliza y no te animás a hacer algo que deberías poder hacer y que querés hacer. Y me dijo cómo superando ese segundo de miedo en algo banal y de forma sistemática, cómo estirarse a la pileta fría, nos puede ayudar en otros aspectos de nuestra vida. Ahora que lo digo así, un poco que lo entiendo mejor, pero cuando me lo explicó por primera vez no le entendí nada. Pero le dije, ya fue. Hagámoslo. Deca. Yo cuando era chico con mi papá me tiraba la pila en invierno. Nos gustaba decir, nos tiramos en invierno en mayo. Y cada vez íbamos más en invierno. Nos tiramos a la pila en junio, julio. Y pensando eso, este año se me ocurrió la idea de ir y tirarme todos los meses de invierno a la pila. Entonces le dije a mi mejor amigo, Carni. Le dije, che amigo, vamos y nos tiramos a la pila todos los meses de invierno. Y él se recopó y se nos ocurrió documentarlo, ¿no? Como para decirle a la gente, nos tiramos. Y entonces estábamos preparando todo, pensando, bueno, qué día del mes nos tiramos. Y él agarró dos semanas antes y me dijo, no, no me voy a tirar. La verdad, él no tiene redes, pero yo quiero mostrarle a la audiencia cómo es él. Y acá encontré una foto. La verdad, esta foto me parece que es súper ilustrativa. Yo creo que esta foto representa la cara de la traición, de la oscuridad, de la injusticia. Si me preguntás, es el mismísimo retrato de Judas. A ver. Él no tiene cinco años, pero tampoco tiene más fotos. La verdad que yo no me considero un artista, pero creo que le podría mostrarle a la audiencia cómo se ve ahora. Esta es la cara de la traición. Lo peor es que tiró todo lo que habíamos construido juntos a la basura. Y ahora, por un capricho, yo lo conozco hace años y nos encantaba ver el Ice Bucket Charin. Todos nos veíamos. Todos los influencers, además, desafiaban a uno y lo veíamos al momento. Y ahora me dice que no soy yo, que es la pileta. Y ni siquiera tiene la audacia para decírmelo a la cara. Me mandó un mensaje. Hola amigo, carita feliz. Amigo, oh, oh, oh. ¿Cómo va eso? Signo de pregunta. Escuchame. Creo que me bajo de lo de la pile. Carita con frío, calavera de muerte, nutria, con cara de duda. ¿Me estás jodiendo, boludo? Signo de pregunta. Dos puntos, abro paréntesis. Nope. Carita llorando. Pero no la que todos piensan que se está riendo de alegría, sino la que está triste. No triste normal. Triste como cuando un amigo te cagás encima en el colegio y te dicen cacarni todo el secundario. Uh. Che, tipo, esto no queda en el documental, ¿no? Gift de Taylor Swift pidiendo perdón en el clásico bioclip de una de las mejores canciones de la década, titulada You Belong With Me. Al final convencé a mi hermano de que se tire conmigo. Y la verdad que tengo buenas expectativas. Hoy no hace frío, va a ser fácil, imposible que el agua esté frío. A ver, ¿cómo está esto? No, amigo, está helada. ¿Cómo es? Yo no sé si me tiro. Por eso ya grabamos la primera parte. No, no. Lo máximo que te puedo ofrecer es, nos tiramos cinco veces ahora y nos vamos cambiando la malla. Y yo si querés me puedo poner una peluca al final. Y hasta ahí. Pero yo no me voy a tirar en julio. ¿Me tengo que tirar ni en pedo? ¿Cómo voy a tirar en julio? Boludo, esto es cacarni de vuelta. No, no. Estiramos todos los meses. Ya te comprometiste, ya grabamos. Tiramos. Bueno, parece que finalmente nos vamos a estar tirando. No lo dije todavía porque no estaba tan cómodo con la cámara, pero me parece que para que este documental funcione tengo que ser lo más honesto que puedo ser, ¿no? Bueno, yo acabo de cortar con mi novia. En verdad ella me cortó a mí. Me dijo que nuestros días eran siempre lo mismo, que no probamos cosas nuevas, que ya estaba aburrida, que todos los días sean lo mismo. Incluso cuando me cortó me dedicó una canción de Shakira. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía, dice. Yo la verdad no la conozco la canción. No sé por qué me la dedicó. Creo, creo, eh. Creo que es días de enero porque me cortó después de Reyes Magos, por ahí. Pero bueno, esperemos que esta película la haga querer volver conmigo. Y que lo peor que puede pasar es que me haga súper famoso con esto y yo pueda elegir la novia que quiero, ¿no? No. Con esto no nos vamos a ser famosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Yo me fui un mes de vacaciones y le encargué a ti a que limpie la pile Yo pensé que se le iba a poder ir al toque Y él la limpió día y noche Mirá que linda que está boludo Se podría tomar agua desde ahí A ver, pasame Mirá Bueno, se me terminó pudriendo la pileta a mí Creo que me confié un poco con el frío Y con que era solo un mes Cuando le prometí a Fran que le iba a limpiar Pero fui hace una semana y totalmente verde estaba Así que nada, vi ahí unos videitos en YouTube Pedí ayuda profesional Y compré un producto Una boya Y muchas pastillas de cloro Y... Le mandé todo Le mandé todo Y recé de que por arte magia Vuelva a estar celeste y gritarina Para cuando nos tiremos Le dije a Fran que estuve día y noche lavando la pileta Como para que entienda, ¿no? Lo que me costó Pero ahora que lo pienso bien Espero haberme cambiado la ropa Entre la limpieza diurna y la nocturna Porque si no se va a dar cuenta que fue literalmente eso Un día y una noche Bueno, bueno, paren Tampoco me vienen así Por lo menos Agarré Tomé responsabilidad por mi error Y me encargué de resolverlo por mi vida cuenta Como dice aquel famoso dicho Los pañales Nada más existen Para aquel Que no sabe juntar su propia mierda ¿Estamos? Buenas Nada, soy Karni Me llegó, viste Por fuentes, no sé Esto del primer mes de documental Y nada Se habló un par de cosas Y me gustaría Tipo Me pareció que pago venir acá Y limpiar un poquito mi nombre Escuchame Se me había ocurrido ¿Qué hace él acá? ¿Lo invitaron a hablar? Mira, amigo Me dio que me hiciste quedar re mal Y dijiste cualquier cosa ¿Quedar mal? Vos sos un mal amigo y traidor Dale, boludo Charlemoslo Yo ya no sé qué hacer Lo estoy buscando Para charlar Hace un poco No me habla Ya hasta llega un punto Que me enoja un poco Ya me da un poco La verdad sí Me da un poquito No es la primera vez Que pasa esto No es la primera vez Que pasa esto Y ya me tiene un poquito Los huevos llenos Conociéndolo Para mí no se tira Ni en pedo Ni en pedo No se va a tirar Todos los meses Se va a quedar de frío Se va a enfermar Le va a dar paja No sé Algo va a ser Y si yo tengo que intervenir Para que no lo haga Lo voy a hacer Vio las grabaciones El mes pasado Y me dijo que Se sentía feo Y flaquito Y lo estoy citando Cuando digo que me dijo Si esto lo ve mi ex No hay más sex Me dijo que cambió Totalmente su manera Comer como más o menos Hace dos días Que para el día que grabemos Iba a estar gigante El otro día Vi en Tik Tok La dieta que hacen Todos los actores de Hollywood Para verse más musculosos Antes de la escena Que aparecen en cuero Se deshidratan Con una dieta De almendras Maní Y café Y así una vez Que van a Aparecen en escena Parecen mucho más musculosos Me contó Que los desmayos Que viene teniendo Lo asustan Pero me dijo Que lo que más miedo Le da Es lo que pueda llegar A pasar Una vez que se tira La pileta Y se vuelve a hidratar Empezó a hacer mucho ejercicio Incluso se armó Una especie de altar Con sus fisicoculturistas Favoritos A los que aspira Y como a los que se quiere ver Batman En todas sus versiones La roca Ese cuerpazo musculoso Increíble del Terminator Y Incluso su ídolo musculoso De la infancia Max Steel Más específicamente Max Steel Ultra Gente Ultramarino Edición limitada Más específicamente Gracias. 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 A ver si esto se ve. Bueno, el chico del documental me dijo que hasta no me aviso, no debe estar trabajando con nosotros. Me dijo que lo llamaron para el Festival de Realizadores Cinematográficos de Deportes Extremos en Piletas Residenciales. No sé, yo no lo conozco. Va a ser en Roma y me dijo el nombre en francés, así que yo la verdad que le creo. No sé bien cómo se maneja esto, pero espero que no pase nada loco. Así sale todo bien. A ver, Fran, vení. Entrá. Sacate las zapas que hay barro. Te tengo que mostrar algo. A ver. ¿Tenés ahí el control? Poné play. ¿Qué es esto? Eh, fue recién esto. ¿Son hielos? ¿Qué fue esto? ¿Carni? Sí. Pará, Fran. Pará, ¿qué vas a hacer? Pará, 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 Fran. ¡Fran, Fran! ¡Ey! ¡Fran, Fran! ¡Fran! ¡No! ¡Fran, Fran! ¡No! ¡Están, boludo! ¡No! Pará, 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 que te ayudo. Pará. ¡Ay! No, no, no. Me tiro yo también. ¡No están! ¡No están más! ¡No están más! Salada, boludo. Se reinvestieron todos. ¡Y cuáles, etc. La pirámide Iría rotando Y la torre Eiffel Puede ir en cuatro patas Y después por ejemplo El Empire State Bueno, listo, listo Vamos a ver Para algo un poquito más serio ¿Qué pasó? Este documentarista Profesional Que se cree que es Campanera que contraté Me está haciendo Un montón de exigencias Me pidió Que tenga acceso A la casa 24-7 Me pidió Poder grabar todo Sin ningún tipo de límite Yo, la verdad No lo puedo creer ¿Qué molesta? No, lo peor de todo Es que me retó Porque dice que Como nos cortamos los pelos En momentos distintos La audiencia no se va a dar cuenta De que pasó el tiempo Ahora no me acuerdo De la palabra bien que usó Pero me dijo tipo Que no No hay pistas visuales Para que Para que los espectadores Se den cuenta Que cambió de mes Pero ¿Qué quiere? ¿Vos a creer que quiere? ¿Qué? Que nos dejemos el bigote Pero no nos crecen Ni dos pelos en los bigotes Boludo Echarle la mierda No, Fran Pero ya te dije Que no los puedo echar Ya Ya le pagué la seña Prueba de bigotes 1 Que helada va a estar ¿Qué temperatura dice? Está tan fría Que ni siquiera dice una temperatura Ya esto está apagado Lo tenés que prender Sacate esos bigotes Que te quedan ridículos La pile va a estar helada La pile va a estar muy fría Y además Yo no me quiero enfermar No quiero seguir enfermo Ahora Hace unos días Me crucé a mi novia A mi ex En una joda Y junté valentía Para ir a hablarle Y llegué al momento Y me asusté No No me animé Pero ahora sé que Este viernes Me la voy a cruzar En un cumpleaños Y nada No me quiero enfermar Así esta vez Puedo ir a hablarle Estoy enfermo hace un montón Y la verdad que no quiero Que el frío retrase Mi mejora Como hace dos semanas Empecé a tomar remedios Y Todavía no mejoré Tengo miedo De que Carni Esté saboteando Mi mejora Es un montón ¿No? Es un montón Si lo extraño a Carni No para nada Tal vez extraño La idea de él Como mejor amigo Lo último que hicimos Cuando éramos amigos Fue maratonear Las pelis de Rocky Antes éramos como Apolo y Rocky En la 3 Y ahora estamos como Rocky y Apolo En la 1 Si me preguntabas A mí me gustaría Estar como en la 4 Yo siendo Rocky Y él siendo Apolo Y que lo mate un ruso La última que miramos Fue la 4 Pero nos quedamos A la mitad Igual me spoileé Porque el otro día Me enteré que Estados Unidos Ganó la Guerra Fría Guerra Fría ¿No? Y nada Entonces se gana Rocky Para qué verla Si Fran lo extraña a Carni Y él te va a decir que no Seguro Es demasiado orgulloso Pero tiene una banda Con Carni Fran toca la guitarra Carni toca el piano Y el otro día Me llamó Fran Para decirme que Me había conseguido Una profesora de piano Así reemplazaba a Carni En su próximo recital Me bailando Vuelo Me bailando Vuelo En su próximo recital Y al trabajo Vuelo En su próximo recital Y le debo Seré Seguro Más Y en su ном ¡Gam-Gam! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es la hipotermia en terminal? La parte de terminal la agregué yo porque me advirtieron que no iba a poder seguir el documental porque no me iba a poder seguir tirando la pileta en invierno. Caí enfermo al día siguiente de esa última tirada, esa en la que no me animaba. Así que finalmente no pude ir a ese cumpleaños en el que me iba a cruzar con Manuela, mi ex. Lo bueno es que no hay mal que por bien no venga y tarde o temprano te animás. Así que yo ni bien pude, le mando un mensaje y finalmente me animé. ¡Suscríbete al canal! No, con toda la internación de Tiada y eso a Carni no lo vi mucho más. Después de ese día que nos juntamos a charlar no quedamos mal pero se notaba que no volvimos a estar como antes de la pelea. Una vez intentamos juntarnos a tocar pero también sonábamos diferente, desafinado. Es como en Rocky 6. Rocky le pide al hijo que lo ayude a entrenar porque lo quiere un montón. Pero el hijo no quiere saber nada de Rocky ni de lo que lo apasiona. Entonces se entrena con Tiago, con el perro y el perro se la rebanca, corre, sube las escaleras, hace todo. Pero ya al final lo ves y ya sube las escaleras, muy cansado ese pobre perrito. ¿Y qué va a hacer Rocky? Ya no lo tiene el perro, no lo tiene el hijo, el perro seguro baja por el ascensor, ¿se va a tirar solo de las escaleras? Rocky Balboira, 2017 Me tengo que tirar solo pero me está costando un montón. El agua está fría y verde y Tiada ya no se puede tirar conmigo. Llegué muy lejos como para abandonar ahora, pero ya lo intenté todo. Hasta contraté gente para que me secuestraran en medio de la noche y me tiraran en ellos. ¿Entramos? ¡Ay no! Prende el ventilador. ¿Entramos? ¡Uno, dos, tres! ¡Pará, pará, pará loco! No sé cuánto les están pagando. El pago de doble. ¿Te estás pagando a vos? El doble no se lo sabe. No, 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 no. Nos vas a pagar. Lo que nos dijiste más el doble. No sabes lo caro que salieron estas cosas. Son de cachemir. Y nos alcanzó para uno. Mirá, no lo mires, pero querés tocarlo. Ay, no es suavecito. Lo que aprendí estos meses es que lo que más cuesta es dar el salto y tirarse. Así que me puse alarmas por todo el día para que me agarre desprevenido y tirarme en ese momento. Justo ahora me agarrás preocupado, boludo. Miráte lo que tengo que lavar. Siempre me agarra en momentos que estoy súper ocupado. Y entonces no me tiro. Nada. Así que eso tampoco funcionó. ¿Qué le está diciendo? Incluso tía me recomendó que me haga charlas motivadoras a mí mismo. Que vaya al espejo, me vea a los ojos y diga lo que yo ya sé. Que puedo. Dale, Fran. Vos podés mostrarle al mundo que no sos tan pelotudo como piensan que sos. Que no importa que hayas perdido a tu mejor amigo. Que no importa que la única novia que hayas tenido las hayas tenido cuando tenías cinco años. Que no importa que los únicos momentos felices son cuando estás lo suficientemente distraído para olvidarte de lo miserable y triste que... No, tía. No funciona. Se puso muy oscuro. Pero nada de eso funcionó. Ya es 31 de agosto y me tengo que tirar hoy sí o sí. Y nada, creo que ya lo intenté todo. Pero por lo menos no te vas a hacerlo solo. Y nada, creo que ya lo intenté todo. Soy que sí o sabes que sí o estás diciendo. Y nada, creo que ya lo intenté todo. Y nada, creo que ya lo intenté todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.